¿Antipestes? ¿Control humano de pestes? Dígame cómo puedo ayudarlo. Hola, esto es Cybernet conmigo, Alexandra Vicencio. Hoy saludaremos a Wallace y a Gromit, patinaremos por Hollywood, resolveremos un misterio con Scooby-Doo y nos convertiremos en un guerrero. ¡Está lleno de estrellas! ¡Es Cybernet! Empezamos el programa de hoy con el regreso de Wallace and Gromit, quienes ahora estelarizan su primer exitoso largometraje, The Curse of the World Rabbit. Afortunadamente, esta fantástica película ha sido adaptada a un nuevo juego de aventura de plataforma para la Xbox y el PlayStation 2. Desde afuera, es fácil saber que los creadores en Frontier trabajaron muy de cerca con Artman Animations para que este título cobrara vida. Los personajes se ven y se comportan justo igual a sus contrapartes de plastilina y las voces son hechas por los verdaderos actores de la película, incluyendo a Peter Sully como Wallace. ¿Puedo ayudarlo? Hecho. Estamos aquí para ayudarlo. Somos antipestes. El juego sigue muy de cerca la trama de la pantalla grande, enfocándose en los intentos del dúo de parar que una hambrienta horda de conejos se coman todos los vegetales que haya. También hay una historia alterna sobre un conejo gigante que solo sale en la noche, pero prometimos no revelar ningún secreto al respecto. Además, no solo tendrás que atrapar conejos, también habrá otros objetivos y acertijos que completar, mismos que probarán tu destreza e ingenio. En cualquier momento puedes intercambiar entre nuestros héroes para optimizar sus habilidades especiales. Por ejemplo, Rommit puede saltar hacia adelante y hacia atrás para alcanzar plataformas más altas. Sin embargo, ambos pueden aprovechar los locos antilugios de Wallace para ayudar a darle un nuevo giro a las típicas misiones de plataforma. Lo más útil es una especie de aparato que es como la aspiradora de la mansión de Luigi. Con la Bone Gun puedes aspirar objetos y dispararles una y otra vez. Otros artefactos incluyen The Bunny Hopper y The Out of Broly para flotar alto sobre las paredes. Con el estilo libre del juego puedes realizar los objetivos en el orden que quieras. Esto te permite andar libre por los escenarios a tu propio ritmo, lo que es genial, ya que estos son altamente detallados y muy interactivos. Mientras buscas por ahí, también puedes recolectar monedas y hablar con los aldeanos para obtener más misiones. Además de una cámara bloqueada ocasionalmente, Curse of the War Rabbids es un juego con licencia muy bien diseñado y ejecutado. Y aunque algunas misiones son repetitivas, hay más que suficiente para mantener ocupados a los jugadores de todas las edades. Los fanáticos de Wallace and Grammys estarán muy emocionados con esta adaptación de tan alta calidad que tiene humor e inventivos artefactos del loco genio y su acompañante canino. Una vez que llegues a las orillas de esta isla remota, tu única motivación será mantenerte vivo. Así que escribe esta táctica para Far Cry Instincts en la Xbox. Cuando lo único que tienes son tus puños, estarás feliz de tener ayuda. En cualquier momento del juego, pon pausa. Vete al menú de Chips y escribe esta táctica. B mayúscula U L L E T S O F H mayúscula E L L Acabamos de darte municiones ilimitadas. Eso quiere decir que cualquier pistola que lleves nunca se quedará vacía. Disfrútalo y no olvides aprovechar algunas de las armas más poderosas. Peínate de manera moderna y toma tu patineta porque la acción de los deportes extremos de Tony Hawk regresa. Esta vez cambiamos Underground por American Wasteland en la PC y todas las consolas. En la historia principal, tomas el papel de un joven patinador del oeste que es arrojado a la ruda vida de la ciudad de Los Ángeles. Siguiendo con la tradición de los escenarios de final abierto, esta edición te permite recorrer y saltar en famosas locaciones como Hollywood, el este de Los Ángeles y Beverly Hills. Además de nuevos escenarios, hay una gran variedad de nuevos movimientos como Bird Slides y giros como Upboard en los muros. También puedes personalizar las características de tu personaje, desde el pelo hasta la ropa e incluso los tatuajes. Una vez que tengas listo a tu personaje, es hora de patinar por toda la ciudad y unirte a las grandes leyendas de la patineta. Los Ángeles es dividida en niveles, cada uno con sus propios objetivos que completar. En la modalidad Story, te encontrarás con vagos en patineta que te harán completar movimientos para avanzar, tales como Nose Grinds, Ollies y Power Slides. Pero si alguna vez te cansas de andar en patineta por el pueblo, siempre puedes subirte a un autobús para que te lleve a donde quieras rápidamente. Hay un gran número de opciones disponibles, desde Create a Mode hasta Classic Mode, donde puedes jugar a través de niveles de juegos previos. Otra estupenda nueva edición es la bicicleta BMX, que te permite realizar asombrosos trucos y giros de 180 grados. Además, puedes llevar tus habilidades en línea y retar a los jugadores a unas cuantas modalidades de varios jugadores, como algunas competencias de trucos y Capture the Flag. En muchos sentidos, esta secuela de Tony Hawk regresa a sus raíces y enfoca sus fuerzas en la patineta. Pero incluso sin algunos de los aspectos más brillantes de las series, American Wasteland sigue manteniendo el alto calibre de diversión, por lo que la franquicia es famosa. ¡Sólo asegúrate de cuidarte de los accidentes! Es difícil de creer, pero la Xbox 360 de Microsoft está a solo unos días de estrenarse. Estamos seguros de que será una asombrosa máquina de juegos. Pero, ¿qué hay de la línea de lanzamiento? Después de todo, la consola solo será buena dependiendo de los juegos que haya disponibles. Bueno, Microsoft ha revelado una lista que parece muy impresionante. Primero, podemos esperar conocidas secuelas tales como Project God Hunt Racing 3, End of 3, Call of Duty 2 y Richard Razor 6. Y en cuanto al nuevo material, Condemned Criminal Origins de Sega ya está recibiendo aclamaciones de la crítica. Las brillantes texturas son asombrosas y el combate se ve brutalmente realista. Otro gran título que ya lleva tiempo desarrollándose es Cameo Elements of Power. Otros juegos en camino serán Saints Row de PHQ, Perfect Dark Zero de Microsoft y The Elder Scrolls IV Oblivion de los juegos 2K. Con aproximadamente 25 títulos programados para lanzarse, parece que habrá algo para todos. Todos sabemos que Doom es una de las franquicias más populares de todos los tiempos. Tiene de todo, armas, criaturas, callejones oscuros y acción atemorizante. Así que no es de sorprendencia que la aventura de ciencia ficción se haya hecho una película. La adaptación a la gran pantalla, ahora en los cines de todo el mundo, es estelarizada por el ex luchador The Rock en el papel principal. Tiene la envidiable tarea de intentar destruir a un revoltoso grupo de fenómenos mutantes que se han infiltrado a una institución de alta tecnología en Marte. Aunque queda corta en muchos sentidos, la película captura la terrorífica atmósfera de las series. En el lado positivo tiene una buena y ya bien conocida visión de juego de disparos en primera persona que es prevalente a través de las series. Además tiene el letal VFG 9000, así que puedes esperar muchos disparos y sangre. Si quieres aventurarte en Mystery Machine, ahora es tu oportunidad. Así es, Scooby-Doo y compañía están aquí y están listos para resolver una misteriosa aventura en Unmask para el GameCube, la Xbox y el PS2. En este juego de acción de plataforma, asumes el papel del adorable Scooby-Doo. Cuando Fred lleva al grupo a visitar la fábrica de efectos especiales de Jet, las cosas no son lo que parecen. Con Jet desaparecido y espantosos espectros por todos lados, tu objetivo es resolver el misterio y descubrir la verdad. Conforme saltas a través de 30 niveles, debes seguir el rastro de los bocadillos Scooby, así como buscar pistas. Estas pistas te darán acceso a futuros niveles, así que encontrarlos es la clave. También puedes recoger las piezas que te darán información sobre los espectros que te perseguirán. En el camino te encontrarás de todo, desde ratas hasta enormes arañas, así como monstruos enmascarados. Puedes vencer a estas bestias con giros de ataques o incluso usar disfraces que tienen sus propias habilidades especiales. Si usas un disfraz de Robin Hood, podrás lanzar flechas, mientras que un disfraz de Kung Fu te da poderosas patadas. Para mantener las cosas vividas, habrá unos cuantos retos. Dentro de una mansión embrujada, tendrás que escalar y saltar en una horrorífica montaña rusa, así como andar en un río subterráneo o en esquís de agua. Sin embargo, esto es lo más rudo que encontrarás, ya que la inteligencia artificial del enemigo es un poco débil. Incluso las batallas de final de nivel nunca se igualan a las habilidades de Scooby. Sobre todo, este título está muy lejos de ser asombroso, pero los escenarios y sonidos de la caricatura están fielmente representados, dándole a los fanáticos del programa la oportunidad de participar en un verdadero misterio de Scooby. Así que mientras son más, es un poco limitado, los pequeños jugadores tendrán mucho de qué alegrarse. Manejaremos con una pandilla callejera, manejaremos un equipo de fútbol y nos uniremos a nuestros hermanos en armas. Peleamos hacia nuestra segunda mitad con un juego basado en el filme clásico de pandillas callejeras de 1979. Aquí llega The Warriors en la Xbox y el PS2. Ahora están con los nueve delegados de un ciento de pandillas y habrá un ciento más. Como en la película original, juegas como The Warriors, una pandilla de jóvenes problemáticos con base en Honey Island, Nueva York. Cuando tu pandilla es acusada de matar a un poderoso líder rival, debes atravesar la escena del crimen y regresar a tu escondite. Aunque esta era la trama de la película original, solo es un cuarto de la historia del juego. Los niveles restantes incluyen muchos eventos adicionales, tales como reclutamiento de nuevos miembros y la creación de una pandilla propia. Como podrías esperar, este es un juego de peleas y de encuentros callejeros. Casi todo lo que ves puede ser destruido o usarse como arma. Además de los golpes y patadas típicos, puedes ejecutar combinaciones de movimientos más difíciles y ataques más serios para causar un daño máximo. Conforme progresas a través de las misiones, juegas como diferentes personajes. También puedes dar órdenes a otros miembros de las pandillas para que te ayuden en las peleas. Es esencial que aprendas muchas tácticas, ya que la inteligencia artificial del enemigo es muy estimulante. Además de vencer a tus oponentes, hay muchas otras tareas en las cuales puedes comprometerte. Puedes abrir cerraduras, robar tiendas, robar autoestéreos e incluso robar a los peatones. Solo asegúrate de que la policía no te persiga. Para pelear contra tus bandas rivales tendrás que aprender a dominar los alrededores y pintar símbolos por toda la ciudad. Pero intenta no ser atrapado o te encontrarás corriendo por los techos o intentando escapar. Aunque son relativamente pocos los problemas con este título, son muy notorios. La cámara a veces es molesta y evita que veas al oponente con quien estás peleando. Y aunque nos gustó la modalidad Create Your Own Gang, desafortunadamente solo te permite agregar miembros de las pandillas ya existentes. También las constantes peleas se vuelven repetitivas y tristemente es la única manera de progresar a través del juego. Sin embargo, The Warriors es un título sorprendentemente genial. Combina acción asombrosa y tiene muchas de las voces de los actores de la película. Ahora levántate del sillón y ponte a pelear. ¿Pueden con esto? ¿Pueden con esto? Bien, es hora de revisar los 10 mejores juegos del PlayStation 2 de Cybernet. En el número 10, el rey mapache de los robos regresa en una furtiva aventura con Sly 3 Honor Among Fits. No más saltos de plataforma para Dexter y su amigo, porque ahora encienden los motores en Jack X Combat Racing en el 9. Saltando en la octava posición, Wallace and Gromit resuelven el misterio detrás de The Curse of the World Rabbit. Acelera tu motor y viaja a través de las transitadas calles de Los Ángeles en L.A. Rush, que choca en el número 7. En el 6, escoge uno de tus mutantes favoritos y prepárate para pelear en X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse. La secuela del muy vendido juego de Star Wars finalmente ha llegado al PS2 con Battlefront 2 en el 5. Respirando en el número 4, regresa a lo básico de las patinetas con Tony Hawk en American Wasteland. Con la habilidad de jugar tanto como el bien y como el mal, es hora de andar con Venom y Ultimate Spider-Man en el 3. En el 2, puedes pelear por toda la ciudad de Nueva York y demostrar que eres el hombre más rudo de la ciudad con The Warriors. Pero la gente no se cansa de la fantástica acción del fútbol en FIFA 06, que patea en el número 1. Si alguna vez has visto un gran encuentro de fútbol y has pensado que podías haber hecho un mejor trabajo que bloquear a los volantes ofensivos, aquí está tu oportunidad para demostrar lo que dices con FIFA Manager 06 para la piscis. Cuando empieces, tendrás la opción de manejar a cualquier equipo. Como es un título con la licencia de FIFA, hay más de 2.000 equipos y 20.000 jugadores para que escocas, así que puedes escoger a un club de primera o empezar desde abajo con un equipo con menos habilidades. De cualquier manera, el objetivo es trabajar y llegar a la cima manejando todos los aspectos que incluyen hacer transferencias multimillonarias de jugadores, negociar derechos televisivos y consultar con los busca-talentos. Cuando finalmente llegue el día, te sugerimos ver los encuentros en 3D y sacar ventaja de la nueva Free Camp para llevar registro de la posición de cada jugador. Esto te permite tomar decisiones estratégicas mucho más informadas. Además, ahora puedes tener acceso y analizar cualquier juego de la temporada usando un motor de 2D. Esta característica te ayuda a llevar registro del progreso de tu equipo y aprovechar sus fuerzas y debilidades. Lo que hace que FIFA Manager 06 sea sobresaliente son sus intuitivos controles y la presentación tan accesible. Toda la información que necesites para lograr una temporada ganadora está a unos cuantos clics del mouse de distancia. Y con el único sitio en la red, in-game, llevar registro de otros equipos en la liga también será un proceso simple. Respecto a los simuladores del fútbol, este está delante del resto. Hacemos explotar nuestro programa de hoy con unas series que ya tienen 10 años. Sin embargo, a diferencia del último estreno como un juego de estrategia en tiempo real, esta edición regresa a sus locas raíces. También hicieron una gran mejora, un escenario tridimensional. Así que prepárate para acabar hasta World's Four, causando una locura en la PC, la Xbox y el PS2. Por primera vez en estas series, tienes la habilidad de personalizar a tus gusanos, escogiendo su cabello, sus lentes e incluso lo que dirán antes de morir, además de su humor ya característico. Lo más importante es que también puedes modificar tus armas. Así que ahora no solo tendrás escopetas, bazookas y muchas granadas, sino que también controlarás ovejas voladoras que podrán ser detonadas con solo presionar un botón. Serán una bomba lanuda. La acción basada en turno se desarrolla a través de 25 misiones donde tu equipo de gusanos se enfrentará a escuadrones de opositores en áreas designadas. La idea es usar todas las armas y artefactos a tu disposición para aniquilar al enemigo. La estrategia es una gran parte de tu éxito, así que empezar en la posición adecuada con el arma correcta es la clave. Eso significa que definitivamente tendrás que aprender cómo funciona cada arma en la batalla. Además pasarás mucho tiempo navegando con tus gusanos a través de los varios obstáculos de cada mapa. Aquí puedes utilizar tapas para cubrir pozos e incluso jetpacks para progresar. Sin embargo es importante notar que como los gusanos se mueven muy lentamente, el ritmo no es especialmente rápido. Por suerte los controles son agudos y las gráficas se presentan en un estilo de caricatura que ayuda a enfatizar los elementos cómicos. Además de la modalidad de la historia principal, hay una opción de varios jugadores para el combate en línea. En el pelearás con 2 y hasta 4 jugadores de tu elección en uno de 20 mapas que podrás escoger. La acción es divertida, pero debido al modo de juego basado en turnos, también hay una gran cantidad de tiempo de espera. Worms 4 es diabólicamente divertido. Los nuevos jugadores y fanáticos de la serie se emocionarán mucho, y por eso es nuestro juego de hoy. Hace un año invadimos Europa como parte de una gran generación de soldados en Brothers in Arms Road to Hill 30. Fue un esfuerzo estelar, pero también tuvo algunos problemas. Bueno, los creadores en Gearbox Studios se lanzaron a reparar esas fallas, y el resultado fue el llamado Earned in Blood en la PC, la Xbox y el PS2. El modo de juego en este título de disparos basado en equipo consiste en mover y dar órdenes de ataque a tu escuadrón. Finalmente, el objetivo es asegurar una posición y acabar con tu enemigo sin fallas sustanciales. Este título te pone al control de Joe Red Heart Sock, y te sumerge en una historia que transcurre hasta Road to Hill 30, y se juega en un periodo de más de 15 días. Pero mientras hay nuevas armas y vehículos, la experiencia es esencialmente la misma. ¿Y qué hay de nuevo? Lo primero y lo más importante es que la inteligencia artificial es mucho más ingeniosa. Ya se acabaron los días en los que podías sitiar una posición y disparar hasta acabar con tus enemigos. Ahora más soldados alemanes ayudarán a su equipo flanqueando a tu escuadrón por detrás. Esto te hace utilizar la característica Situational Awareness introducida en el último título. La visión de pájaro te permite rastrear esta fuerza alemana más movible y agresiva. Además, la característica de varios jugadores también ha recibido muchas mejoras. Una nueva modalidad Skirmish ha sido agregada y permite que uno o dos jugadores hagan un viaje a través de las series en auténticas y horrendas misiones de combate. Y en la nueva modalidad Defense, el enemigo va hacia ti en vez de que tú vayas hacia él. Y eso ofrece un buen cambio de ritmo. Las gráficas siguen siendo sobresalientes y capturan el sentimiento de estar en la zona de combate. El polvo vuela hacia tu cara, las balas caen sobre la tierra y la pantalla se vuelve borrosa conforme pasan los proyectiles. También los controles son agudos y responsivos, permitiéndote enfocarte en la acción. Earning Blood no es un gran salto de Road to Hill 30, pero hay suficientes mejoras como para que sea un sólido juego de disparos. Es todo por este fabuloso episodio de Cybernet. Pronto regresaremos con más estupendas revisiones de juegos. No olvides estar en contacto por e-mail. Soy Alexandra Vicencio, hasta la próxima. Aquí hay más acción asombrosa de Genki Town of the Samurai. Saludos de Cybernet. Versión al español, MBS Televisión, México. ¡Suscríbete al canal!